Desde la tierra bendecida a San Jerónimo a Purima El Ministerio de Alabanza y Adoración Embajadores de Cristo Presenta su primera producción Para la honra y gloria al Altísimo Dios En la voz de la Doncella de Dios Que con su canto difunde el Evangelio a todo el Perú y las naciones Ella es nuestra hermana Diana Mondalgo Cántale al Señor Música Señores Dios de laico Azul y capo y quijingo A pambula y quico Mi upaichainicuta Chasquicu y agua y co Adorainicuta Atunchamo y quico Mi caigua y quicuna Salabai y quicuna y quicuna Y aguarni y quicuna 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 y quic ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Eres tu Dios, la fuente de mi inspiración, la fuente de mi salvación. ¡A Dios, Jehová, cantaré! ¡Suscríbete al canal! ¡A Dios! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!